Los invito a todo para que me vean diario a las 4 y cuarto en el canal 2 Televisa. Muchacha italiana viene a casarse, mi personaje es Diana Alarcón. Voy a estar haciendo muchas travesuras con el señor Enrique Rocha Vittorio. También me van a poder ver en febrero en el estreno mundial de Dios Inc., la nueva serie de HBO, que está muy interesante. Y me encantaría que me sigan en mis redes sociales, que es arroba solmendezroy. Mendes es con Z y Roy es R-O-Y. Así estoy, arroba solmendezroy. Estoy en Twitter, en Instagram y en Facebook. Para que estén al tanto de todos los proyectos, porque va a haber un proyecto muy padre para mediados de año de teatro, que yo estoy produciendo, entonces me encantaría que nos fueran a ver y apoyar. No, perdón, lo de la cursilería no se me da tanto. Fíjate que no sé qué voy a hacer. En Argentina me gusta porque es separado. O sea, un día es el amor, el día del amor es el 14. Ahí cada quien si tienes pareja, hombre romántico. Y el día del amigo es en otra época. Entonces aquí está mejor eso porque si no tienes novio, pues tienes amigos. Entonces seguramente me reuniré con mis amigos y así, pero dependerá de mis grabaciones. Porque la verdad que estoy grabando casi diario. Entonces, quién sabe si estaré ahí en un foro encerrado el 14. Por eso no puedo programar con mucha anticipación nada. Pues te digo, como decía antes, un aprendizaje. O sea, yo lo tomo como un maestro a un personaje. Entonces en ese momento de mi vida, si me llega ese personaje, seguramente porque me tiene que enseñar algo muy importante que en ese momento yo tengo que ver. Entonces de cada personaje me llevo una enseñanza distinta. A veces uno ve a una persona desde afuera y la puede llegar a juzgar o puede pensar esto o lo otro. Pero cuando tú estás en la piel, cuando tú estás en el cuerpo, en la mente, en el corazón de otra persona, puedes entenderla desde otro lado. Conoces la historia que hay detrás de ese personaje. Y eso es un tema de compasión que tendría que haber no solamente un actor cuando interpreta un personaje que se pone en la piel, sino que sería un ejercicio de compasión que estaría buenísimo que hiciéramos todos en la sociedad, ¿no? Como que antes de luego juzgar a alguien o ponérselo a señalar o a criticar, pensáramos que detrás de cada persona hay una historia. Y si es como es, tiene sus razones. Nadie sí, de una manera. O sea, realmente las circunstancias que vive, con lo que nace, su huella del dolor, son cosas que te determinan tu personalidad. Entonces es un tema ahí de tolerancia y de compasión que estaría padre poder presentar. ¿Cuál es tu personaje favorito? Pues de lo que he interpretado, Blanche Duwa. Blanche Duwa, de la obra de teatro de un tranvía llamado Deseo, de Vanessa Williams. Para mí fue un reto enorme hacer ese personaje, porque de hecho yo estaba como joven para el personaje. En realidad, pues esta obra, que fue la película que protagonizó Marlon Brando, que la hace a Kowalski, al personaje masculino, y hace cuenta que esta película, en la época que se escribió mi personaje, 30 y algo, tendría que tener. Pero hoy por hoy, como ha cambiado mucho las cosas, una mujer que es como quedada, que es liberal, que tiene como otra idea de la pareja, del amor, de todo. Entonces, como alguien que piensas que es quedado, pues ya es más cerca de los parentes. Yo todavía tengo tiempo para interpretar varias veces otras Blanche, pero quiero decir que para mí fue un reto interpretarla, porque me metí a un universo de cosas que todavía en mi realidad no las conocía, ¿no? Entonces, es complejísimo. Es uno de los personajes más complejos, yo creo, que hay para interpretar. Todas las actrices tenemos así como un crush de quiero hacer a Blanche Duvall, pero ya hacerlo, o sea, sí, sí entré así como en una dinámica de que yo estaba como súper clavada, obsesionada, preparándome físicamente, ¿no? Porque es una mujer como que ha perdido un poco el brillo de la juventud y ha perdido ese encanto que tenía antes. Entonces, yo, o sea, es un trabajo muy, muy fuerte en todos los aspectos que me adelgacé muchos kilos, quería que se me marcaran, vi mi depresión, ¿no? Y sobre todo vivir como ese lado desolado de la mujer, que es esa mujer que la sociedad la rechaza porque piensa diferente, porque es distinta, porque está adelantada la época. Entonces, aunque esto haya sido escrito en totalmente otra época, sigue pasando esto, ¿no? Sigue pasando que siempre a las personas que son diferentes en la sociedad lo rechazan, porque como no conocen qué es, tienen miedo a esto, entonces es más fácil juzgar, rechazar, que decir, ah, mira, ahí va una mujer libre, ahí va un hombre libre. La gente tiene mucho miedo a las personas que son libres. Mira, yo creo que como a nivel mundial la televisión ha cambiado, pienso que el público en mí que ha cambiado, el público ha cambiado, porque hoy por hoy puedes ver las series por Netflix, no por la compu. Entonces, yo creo que si las televisoras no cambian, van a perder muchísimo público. De hecho, ya están perdiendo público, pero yo creo que el público ya cambió y eso no hay vuelta atrás. Entonces, si las televisoras no cambian, pues van a quedar atrás, se van a quedar atrás en el tiempo, ¿no? Porque ahora el televidente puede escoger si prende la televisión o si ve la serie en internet o en un canal de estos que están todas las series con todas las temporadas. Yo creo que es una cuestión de que el... O sea, la televisora debería apostar más por el producto. Por ejemplo, si una serie, obviamente, te va a salir producirla más dinero que una telenovela, sí, pero ¿qué pasa? Que es otro público el que va a ver, es otro nicho. Ese público que a lo mejor se va a ver las series gringas o va a ver series de otros países, si tú le das en tu país una calidad buena de serie, va a ver la de tu país. Pero ahí cuando la televisora o la producción tiene que apostar por su propio producto. O sea, porque pasa que a lo mejor hacen una temporada y va bien, una segunda temporada va bien, pero como todavía no explota, no logra a lo mejor los resultados económicos que logran con una telenovela, entonces la sacan y dicen, ya no hacemos otra temporada. Y entonces no le dan continuidad a su propio producto. Yo creo que cuando uno pone un producto en la mesa tiene que ser fiel a ese producto y tiene que luchar para imponerlo. Es como cualquier producto del mercado, ¿no? Si no, no hay manera que funcione. Entonces creo que ahí a lo mejor se desesperan un poco y apuestan para lo seguro, que es las telenovelas. A mí me parece muy respetable el público de las telenovelas. Me parece que hay un público para telenovelas y que está increíble que se sigan haciendo telenovelas. Pero también creo que hay un público de series y que busca otro tipo de producto, entonces hay que darle a todos de comer un poquito lo que les gusta. Para terminar mi participación en la novela, pues hasta marzo o abril vamos a estar grabando, entonces concentrada en eso. Y luego en febrero se va a estrenar en HBO de Abre Hispana la serie nueva que es Dios Inc. Y pues también participé yo en la serie de Dios Inc. Entonces estoy muy ansiosa esperando a que se estrene eso. Y con la pregunta que me hiciste recién, me encantaría que hicieran más cine, pero más historias universales, ¿sabes? O sea, me encanta que se cuenten historias de cada lugar, pero pues creo que las películas que quedan así como en la memoria, en el recuerdo, o sea, a nivel mundial, son las historias universales que pueden suceder aquí o en otro huequito del mundo. La que nos identifica a todos como la condición humana, ¿sabes? Entonces, luego, ¿qué pasa? Que yo, por ejemplo, a ser rubia de ojos claros, entonces pues luego, luego, es como, no, pero no eres latina. Y yo, no, sí, o sea, no soy latina. Soy argentina, soy latina, soy sudamericana, soy sudaca en Europa, o sea, soy latina. Pero, pues claro, hay como este prejuicio también de que si eres güera de ojos claros, entonces, claro, tu target de personajes va a ser muy determinado, ¿no? Entonces, es difícil como entrar. Si te pones a ver, hay un tipo físico que son las personas que hacen más cine, ¿no? Aparte el talento y todo, pero hay un tipo físico. Entonces, me gustaría como que hubiera más, más, una visión más amplia, ¿no? De que hoy por hoy México es un lugar muy cosmopolita, o sea, que vive gente de todas partes del mundo. Y creo que eso es muy bonito contarlo, mostrarlo. Todo lo que sucede, ¿no? Cuando llegan los extranjeros aquí, el choque cultural, las cosas que adoptan, las cosas que nunca aceptan. Eso me hace muy interesante todo eso, para contarlo. Entonces, es parte de la sociedad del DF y lo que hace esta ciudad, que sea una ciudad encantadora, ¿no? Entonces, que mucha gente quiera volver y quedarse. Entonces, creo que había que ampliar un poco la visión y contar historias más universales. Villana, porque comienzo yo embarazada, de ocho meses, con mi pareja, con mi mejor amiga, con mi madre, todo va perfecto, con el trabajo, o sea, es una chava que se ha preparado, estudiado. Lo que pasa es que su vida da un vuelco de 180 grados, porque su mejor amiga, pues se suicida, y ella no llega a salvarla, que era la novia del protagonista, Jessica Foch. Y luego, mi pareja, me abandona antes que lasta a mi hijo, y luego me corren del trabajo, porque pues voy a tener un bebé, entonces, machista la empresa. Entonces, hace cuenta que mi vida cambia completamente, entonces, no cambia, yo me tengo que volver, estratega, manipuladora, ambiciosa, pero todo es por buscarle, el mejor futuro para mi niño, para mi hijo. O sea, mi objetivo de personaje, es darle un buen padre a mi hijo, no ser madre soltera, y que a mi hijo no le haga falta nada, porque en realidad, yo soy hija de madre soltera, conozco bien la situación, y es como su issue, lo que yo no quiero es repetir esa historia, ¿no? Pero, me ibas a decir que, este es el personaje villana, que se interpreta a otros personajes, que no sean de villana, sí, sea divina, sí, claro, sí, he interpretado muchos personajes diferentes, en realidad, mis rasgos son como bastante fuertes, tampoco creo que me vean como la sumisa buenísima, pero, sí, me gusta interpretar personajes complejos, yo nunca juzgo a mi personaje, de que si es bueno o es malo, no me manejo de esa forma, más bien, trato de ver, qué cosas tiene similares a mí, a mi persona, y qué cosas son súper diferentes, y en las que son súper diferentes, es donde más hay que trabajar, porque hay que acercarlo a ti, ¿no? Entonces, hay que lograr eso, lograr una empatía con el personaje, tener compasión, yo siempre digo que los personajes, o sea, te llegan en un momento justo en la vida, porque te vienen a enseñar algo, entonces, para mí los personajes que me ha tocado interpretar, son maestros, son maestros de vida. Muy bien, fíjate que yo, en realidad, empecé a viajar muy chavita, porque, pues, a los 16 años, empecé a modelar, entonces, con la agencia Elite, entonces, pues, de los 16 a los 20 años, estuve viajando por diferentes capitales de la moda, iba a trabajar una temporada, y luego me iba de viaje, recorrer, y otra temporada, y de viaje, o sea, para mí, como, el objetivo de modelar era poder viajar, y conocer, y, pues, independizarme económicamente, entonces, cuando yo llegué a vivir a México, ya tenía como 4 años de estar viajando, de estar fuera de mi país, entonces, no fue tan shockeante, de hecho, pues, yo vine la primera vez a México, a hacer una campaña de la rubia que todos quieren, y luego, dije, yo quiero regresar a este país, o sea, como que me, me recibió la gente también, tuve un buen click con las personas aquí, y me sentí muy a gusto, como en casa, entonces, fue una decisión de decir, quiero regresar a México, porque, pues, ahí hay un imán muy fuerte con, con DF, que ya ves que vienen los extranjeros, y muchísimos, que se quedan a vivir aquí, entonces, pues, me pasó eso, que fueron las ganas, de conocer más, de la cultura, de viajar más, por las playas, los pueblitos, todo lo mágico, que tiene México, y, pues, así fue que, que vine, y, pues, decidí estudiar mi carrera aquí, estudiar arte dramático aquí, tuve la oportunidad de que me becaran, toda la carrera, para estudiar aquí, y, pues, muy, muy buenos maestros, y, y empecé aquí a trabajar como, como actriz, en realidad, la, la poca, mucha carrera que he hecho, ha sido en México. Sí, fíjate que, bueno, más bien yo, eh, al principio, cuando salí de mi carrera, no, no fui a buscar trabajo en la televisión, o sea, estuve haciendo cinco años, teatro, estuve formando las tablas, y, pues, realmente, como que no, no tenía mucho interés en hacer televisión, eh, luego pasó que, eh, incursioné en el cine, y conocí como a mucha gente, que, pues, hace cine en México, y esa gente, fue la que agarraron, para que empezaran a hacer las series de televisión, entonces, yo realmente, digo, esta es mi primera novela, entonces, yo entré a hacer series de televisión, tuve una experiencia, como, muy amplia, en las series, porque, tuve la fortuna de estar, como, en las mejores series de televisión, pero, pues, todo el equipo, desde el equipo técnico, los conectores, los fotógrafos, todos, son gente de cine, entonces, es muy diferente, es otro rollo, y, yo pienso que, que sí, que es muy difícil, lograr una buena oportunidad en la televisión, sí, sí es difícil, o sea, luego está la gente, que forma cada canal, que luego puede tener, en la televisión, la oportunidad, o, a mí, en mi caso particular, fue como, muy diferente, al común, porque, te digo, estás haciendo las series, y a partir de una serie, surgió, que Pedro Damián, me invitó a hacer una serie, que él estaba produciendo, y me invitó a estar en esa serie, y resultó que al final, le pidieron que ese proyecto, se detuviera, y hiciera primero la novela, entonces, yo ya estaba en contacto con él, porque iba a ser un personaje, muy padre, en su serie, entonces, pues, él me propuso, me llamó, y me dijo, mira, la serie la vamos a detener, vamos a hacer la novela, hay un personaje, que quiero que tú hagas, así fue como, a mí se me dio la oportunidad, o sea, que Pedro, ya conocía mi trabajo de actriz, me había visto en el teatro, me había visto en series, entonces, fue como más bien, que él se acerco a mí, a proponerme esto, yo sí te digo, conozco a muchos amigos, a muchos colegas, y si es una peregrinación, ir ahí a tocar la puerta, pedir que te den una oportunidad, que te den la oportunidad, de que te vean trabajar, que te vean haciendo tu trabajo, que luego, pues, es difícil eso, tener acceso, que te hagan un casting, que la gente indicada, que es la que toma las decisiones, te pueda ver, llegar a ese lugar, sí es difícil, o sea, en realidad, no sé, la televisión, en realidad, la carrera del actor, creo que es difícil, es difícil que te den una oportunidad, en el cine, muy difícil, es difícil que, la gente del círculo del teatro, te dé una bienvenida, y te empiece a llamar, o sea, creo que no es solo la televisión, creo que la carrera del actor, es una carrera muy difícil, es muy competida, y creo que, que la gente que, va logrando cosas, sobre todo, es con una gran perseverancia, creo que es una carrera, de perseverantes, de los que insistimos, cabeza dura, insistimos, insistimos, hasta que alguien dice, pa, le voy a dar una oportunidad a esta actriz, a este actor, pero no, no sé, es un poco los casos, que hacia alguien, que no tiene formación, ni nada, de la nada, le digan, pasa, pasa, también pasa, hay gente que tiene esa fortuna, que de un momento a otro, a lo mejor, ni se ha preparado, ni lo busca, pero da perfecto, con el personaje que están buscando, y ahí comienza una carrera, que si esa persona, se prepara, se forma, puede lograr, volverse un buen actor, y hacer una carrera, yo respeto mucho, cada quien, llega a los lugares, por diferentes caminos, pero, en general, es una carrera, muy complicada, hay muchos temas de egos, hay muchos temas, de preferencias, de envidias, no, se pone a prueba, o sea, hay muchas cosas, en la carrera del actor, no solamente, es el talento, es tu sensibilidad, hay que tener carácter, hay que tener, te digo, esta disciplina, de todos los días, estar ahí, trabajar también, es ir a hacer casting, porque, si no haces los casting, no vas a ir a trabajar, entonces, tener la disciplina, de ir, de moverte, de estar conectado, con quien va a empezar tu proyecto, poder hablar, con el director, la productora, quien sea, es todo un trabajo, de, que hay que hacer, atrás como en cámaras, entonces, la gente normalmente, ve la parte bonita, que es como ya, la culminación, cuando ya, ahí está la pantalla, el proyecto, pero, todo lo que hay detrás, sí es muy, muy complejo, muy difícil, y por lo tanto, que hay que hacer, que hay que hacer, Gracias.